Ok, vamos a ver el tema de longitud de arco. Entonces, primero comenzamos con la pregunta de cómo se calcula esta longitud, o esta distancia más bien, ¿no? La distancia entre los puntos P1 y P2. Bueno, la que vamos a llamar L. Ok, el punto P1 y el punto P2 tienen coordenadas x1 y x2, ¿no? Este, x1, y1, x2, y2. Pero bueno, ahorita no nos va a importar mucho eso. Si nosotros trazamos, imaginemos la distancia horizontal y vertical, la horizontal va a ser delta x, la vertical delta y. Entre los puntos, me refiero. Bueno, con eso en mente, podemos utilizar Pitágoras. Pitágoras está aquí marcado. Aquí está Pitágoras. Y despejamos, que nos interesa, que es L. Entonces, pues, va a estar despejada, ¿no? Con su raíz cuadrada. Bien. Ahora, la pendiente de esa línea que representa la distancia de L, se calcula por la fórmula que todos conocen, que es delta y entre delta x. Vamos a despejar a delta y. Vamos a tirar el subíndice L, no lo vamos a ocupar. Entonces, me queda M por delta x. Y vamos a sustituir esta delta y, la vamos a sustituir aquí. De tal modo que me quede esta formulita que está aquí. El delta x, aquí está. El delta y lo sustituimos por esto de aquí. Y la raíz cuadrada ahí se queda, ¿verdad? Y voy a factorizar el delta x al cuadrado. Entonces, me queda lo que ustedes ven aquí. Y el delta x al cuadrado se va con la raíz y lo puedo sacar. Pero adentro me sigue quedando el 1 más M cuadrada, ¿ok? Entonces, bueno, la L la puedo sacar en términos de la pendiente de esa misma L y en términos del delta x, como se ve aquí, ¿sale? Bueno, ¿y eso para qué me sirve ahorita? ¿Van a ver para qué? Ahora, imagínense que yo tengo una curva, que sería esta. Quiero encontrar su longitud L. Para eso, voy a dividirlo en muchos segmentos. Esos segmentos van a estar rectos. Van a estar delimitados por puntos, en este caso, P1 a P9, ¿no? 9 puntos, 8 segmentos. Segmentos L1, L2, L3 hasta L8. L1, L8. Punto 1 a punto 9. L, la longitud, va a ser aproximadamente la suma de todos esos segmentos del 1 al 8, ¿no? Aproximadamente porque no va a ser exacto. Bueno. La longitud de cada uno de ellos, de cada uno de estas L, va a estar dada por esta fórmula, ¿sale? ¿Qué pasa si yo hago que esa L, esa longitud de cada segmento sea muy pequeña? Le hago un diferencial. Bueno, pues me queda esta fórmula. Me queda que L ya no va a ser, L va a ser de L. 1 más M cuadrada, pues sigue siendo 1 más M cuadrada. Y delta X, pues es de X, ¿ya vieron? Bueno. En vez de M, voy a escribir otro nombre que tiene la pendiente, que es derivadas, ¿se acuerdan? Entonces, lo voy a escribir como DY de X. Entonces, ya no va a ser M cuadrada, va a ser derivada DY de X al cuadrado. Más 1 raíz cuadrada por su DX. Y lo que voy a hacer es sumar muchos pedacitos, es decir, diferenciales, para que me dé la L mayúscula. Es decir, voy a hacer una integral desde A hasta B. Miren. Y con eso, voy a poder yo calcular la longitud exacta al hacer la integral de izquierda a derecha de esta expresión. ¿Sale? Recuerden, es DY de X o la derivada misma, que es lo mismo. Esta fórmula es la fórmula de longitud de arco. Como condición, solamente debe existir esa derivada en el intervalo de integración AB, cerrado. Y bueno, vamos a ver ejemplos. El primero. Me piden la longitud de arco de esa curva. Derivada 4 raíz de 2 entre 3 por X a la 3 medios menos 1 en el intervalo X0 a 1. Entonces, ¿cómo se procede? Derivo. La derivada de eso es, bueno, 4 raíz de 2 entre 3 es una constante. X a la 3 medios se deriva como 3 medios. X a la 3 medios menos 1. X a la 1 medio. Simplifico, ¿no? Entonces, me queda que esto es 2 raíz de 2, X a la 1 medio. La fórmula dice que esa Y' la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, es 2 al cuadrado raíz de 2 al cuadrado, X a la 1 medio al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, C, 4 por 2, perdón, o sea, C, este 8 por X, ¿no? Lo que implica, vamos a ponerle. Y ahora vamos a sumarle, como dice la fórmula, ¿eh? ¿Qué fórmula? A ver, de esta fórmula estamos hablando. De esta, miren. Derívese. Elevese al cuadrado. Hay que sumarle 1. Sumarle 1. Sacarle raíz cuadrada. E integrar de 0 a 1. Eso me va a dar la longitud. ¿Cómo se integra esto? Ah, pues es muy fácil. Por sustitución. Me queda integral de U a la 1 medio de U. 1 octavo. Los límites de integración no los vamos a poner ahorita porque ahorita se perdieron, ¿no? Pero pues no pasa nada. Ahorita los recuperamos. La integral va a ser U a la 3 medios 2 tercios, recordando que hay un 8 abajo. ¿Ok? O sea, se hace 1 entre 12 por 8x más 1 a la 3 medios. Que no se les olvide este porque no sé por qué se les pasa mucho. Ahora sí he evaluado de 0 a 1. Otra cosa que se les pasa mucho. Cuidado. 1 entre 12. Corchete paréntesis. 8 por 1 más 1 a la 3 medios menos 8 por 0 más 1. Muchas veces pasa que el segundo término, cuando evaluamos el teorema fundamental del cálculo, cuando sustituimos el límite inferior y superior, cuando 1 es 0, este, pensamos que este también va a ser 0. Pero no es cierto en este caso. Entonces tengan cuidado. 1 entre 12. 9 más 1. 8 más 1 es 9. 9 raíz cuadrada es 3. 3 al cubo es 27. Menos 8 por 0 es 0. Más 1 es 1. 1 a la 3 medios es 1. Entonces me da 26 entre 12. O 13 sextos. La longitud es 13 sextos. Ejemplo 1. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 me piden encontrar... Ah, pero espérenme. Antes del ejemplo 2, espérenme, espérenme. Déjenme regreso a algo. Algo que no hice aquí porque, pues, por flojo. Cuando, cambiamos aquí el rojo. Cuando saqué la derivada que es esta, debo preguntarme, ¿esa derivada existe en este intervalo? ¿Es decir, su dominio de esa derivada incluye este intervalo? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Si yo me acuerdo de la gráfica de esto, es así. De 0 a infinito. Entonces, este intervalo sí cabe, ¿verdad? Está aquí. Entonces, sí pasa la prueba de que f' debe estar en el intervalo. Bien. Bueno. Esta. Y' Pues es 2 tercios de x a la menos un tercio... De x medios, perdón. A la menos un tercio por un medio. Esa es la derivada. O... Un tercio... Por 2 entre x a la un tercio. ¿Por qué puse no x medios, sino dos tercios? Porque el signo... Ya no está, ¿vieron? Eso implica cambiar, hacer el recíproco, ¿verdad? Y bueno. La misma pregunta. ¿Esta derivada existe en el intervalo de 0 a 2? Y la respuesta es no. Porque no se puede dividir entre 0, ¿verdad? El 2x. 2 entre x. Es decir, 2 entre 0 no existe. Entonces, no pasa la prueba de la f', de la derivada en el intervalo. f' No está definida de 0 a 2. ¿Y qué se hace? Hay que despejar x y ver si la función, no de x, sino de la función de y, sí está definida. Entonces, voy a tener x medios es igual a y a la 3 medios. O, x es igual a 2y a la 3 medios. Ya despejé x. ¿Qué procede? Derivarla. 2 por 3 medios por y a la 1 medio. O, 3y a la 1 medio. ¿Cuál es el nuevo intervalo? Ah, bueno. Vamos a sacarlo. Y evaluada en 0. Y evaluada en 0. Es 0. Y evaluada en 2. 2 es igual a 2 entre 2 a la 2 tercios, mejor conocido como 1. Entonces, los valores serían en el intervalo de 0 a 1. ¿Existe? Sí, sí existe. Porque tanto 0 como 1 como los números intermedios tienen raíz cuadrada. Entonces, f' o, no, más bien, si quieren, ponemos en el eje' si quieren, si existe o si está definida en ese intervalo. Entonces, vamos a trabajar con esta función. No con la que me dieron originalmente, sino con la que es donde despejé x, ¿verdad? Es la misma curva, finalmente. Vamos a sacar la longitud de arco de esta, la caja azul. Hay que hacer lo que dice la fórmula, derivar, que ya lo hicimos, espérense. Bueno, la derivada la vamos a copiar. Es 3y a la 1 medio, hay que elevarla al cuadrado. 9y. Hay que sumarle 1. Y sacarle raíz e integrarla de 0 a 1. Eso va a ser mi longitud. Otra vez, esto se hace por sustitución. L es igual a 1 noveno integral de u a la 1 medio de u. O 1 noveno de u a la 3 medios 2 tercios. O 2 entre 27 por 9y más 1 a la 3 medios, ¿verdad? Evaluado de 0 a 1. Nuevamente, mucho cuidado con el tema del 0. Va a ser 10 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. O 2 entre 27, 10 raíz de 10 menos 1. Esa es la respuesta. Bien. Ejemplo 3. Tengo la longitud de arco de x al cuadrado de y al cuadrado es igual a x al cubo en el intervalo de 0 a 5. Entonces, pues lo de siempre, ¿no? Hay que... Vamos a despejar algo. No va a despejar bien, ¿no? Digo, por costumbre. Y es igual a... X... ¿No es lo que acabamos de hacer, por actualidad? Esperen. No, se parece, pero no es. Y es igual a x a la 3 medios. Y prima es igual a 3 medios. X a la 1 medio. Esta sí existe en este intervalo, ¿ya vieron? Entonces, esa nos queda perfectamente. Ya, no tenemos problemas. Entonces, y prima al cuadrado es igual a 9 cuartos de y. Pero... Perdón, de x. Pero todo el mundo está de acuerdo. Por lo tanto, la integral que vamos a hacer es de 0 a 5, para la longitud, de 9 cuartos de x más 1 raíz de x. Recuerden que se le suma 1 al cuadrado de la derivada. Otra vez, u es 9 cuartos de x más 1. De uso, 9 cuartos de x. Y la longitud nos queda como la integral de 4 novenos. De u a la 1 medio de u. O 4 novenos por 2 tercios de u a la 3 medios. 9 cuartos de x más 1. De 0 a 5. Esto es 8 entre 27. ¿Estamos de acuerdo? Corchete, paréntesis. Nos queda... Nos queda... Nos queda... 45 cuartos más 1... a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. 8 entre 27. Corchete, paréntesis. 49 cuartos. A la 3 medios menos 1. 8 entre 27. Corchete. Y 49 cuartos. Tiene raíz cuadrada. Es 7 medios. Al cubo, menos 1. 8 entre 27. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Y 2 por 2 es 4. Entonces, tiene raíz cuadrada que está aquí. Primero le sacamos la raíz y luego lo elevamos al cubo. Entonces, ¿cuánto es 7 al cubo? Ah, pues eso no lo sé. Pero ahorita les digo. 7 al cubo es 343. Y 2 al cubo es 8. 8 entre 27. 343 menos 8 entre 8. Se va, se va. Y me queda... 335 entre 27. 335. Y este es el resultado. A ver, ¿dás? No es que está el hacha. La verdad. Ahora, este es distinto. En el sentido de que tiene, pues, un trabajo diferente para resolverlo. Claro, si lo encontrara, ¿verdad? Déjenme ver. Aquí están mis teléfonos. Suena y suena. No sé qué ganas de molestar a su... No ustedes, obviamente. Están me molestando. A las 12 de la tarde. Usted ahora se come, ¿no? Según yo. Entonces... Vamos a despejar a alguien, ¿no? Yo les propongo que despejemos a... ¿Quién quiere? Miren, miren. En esta ocasión me voy a despejar a X. Esto es solamente... Pues, maña, ¿eh? Ah, es que despejar a Y es imposible. No es que les recomiendes que... ¿Cómo despejan a Y? A ver. ¿Cómo, cómo? Pues, no, no se puede. Entonces, ¿a X o a SX? Entonces, les queda 4Y cuarta más 3 entre 12X, ¿no? Pues, sí, pues, no hay de otra. Es, obviamente, este... Espérenme, espérenme, espérenme. Entre 12Y, discúlpenme. Estamos despejando a X, a X. Esto se puede escribir así, miren. Lo pueden separar. Así. Este es uno y este es otro. Entonces, les queda Y cúbica sobre 3 más 1 entre 4Y. Eso es X. Vamos a encontrar X prima. Bueno, sería Y cuarta, ¿no? Pobrecito de mí, discúlpenme. Estaba integrando. 3, ajá, sí. Menos. Esto es Y a la menos 1, ¿no? Y a la menos 1 se deriva como... menos Y a la menos 2, ¿no? Entonces, sería... menos 1 entre 4Y cuadrada. Pues, sería la deriva de esa, ¿no? Como está despejada X, vamos a... Si es que cuando hagamos la integral, vamos a ir del 1 al 2. Entonces, sería del 1 al 2. La pregunta es, ¿esta derivada existe del 1 al 2? Y la respuesta es sí, ¿verdad? El único problema sería el 0. Entonces, sí existe. Entonces, la derivada pasa. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer. Simplificamos. Es muy importante... La voy a copiar, ¿eh? Porque aquí está el truco del asunto. La voy a elevar al cuadrado. Voy a ponerle así. Obviamente, pues, del lado derecho es donde está lo importante. Miren. Y cuadrada se convierte en Y cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2Y cuadrada. 1 entre 4Y cuadrada. Más 1 entre 16Y cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el binomio al cuadrado. Lo voy a simplificar. Me queda Y cuarta menos... Se va, se va... 1 medio más 1 entre 16Y cuarta. Bueno. A X prima al cuadrado, que es esto, le voy a sumar 1. Es decir, a esto que está aquí. Yo le sumo 1. Lo único que va a cambiar es el 1 medio. En vez de ser menos 1 medio, menos 1 medio más 2 medios, va a ser... Lo voy a poner hasta en rojo, ¿eh? Más 1 medio más 1 entre 16Y cuarta. Ahora, quiero que recordemos que esto de aquí es el resultado de un binomio al cuadrado. Lo desarrollé, lo simplifiqué. Ahora, este de acá... es igual a este de aquí. Solamente cambia el signo de acá. Es decir, esto es A cuadrada menos 2AB más B cuadrada. Mientras que este es A cuadrada más 2AB más B cuadrada. ¿Sí? Y este es A y este es B. Entonces, esto se debe poder factorizar como A más B. O sea, esto se factoriza... Vean esto, ¿eh? Como Y cuadrada más 1 entre 4Y cuadrada. Al cuadrado. Bueno, échenle mucho ojo a esto. Porque eso quiere decir que mi longitud de arco va a ser de 1 a 2, como dice aquí. Ya hice la derivada más 1. Es esto de aquí. Raíz cuadrada de Y cuadrada más 1 entre 4Y cuadrada al cuadrado de Y. Pero la raíz con el 2 se cancela. Y... ¡Ay, que vino mi niña a visitarme! Déjenme cerrar mi puerta para que no se oiga tanto ruido. Entonces, se cancela la raíz con el cuadrado, que eso es lo interesante de todo ese choro que echamos arriba. de todo lo que estamos escribiendo. Y me queda una integral... No, te muevas. Del 1 al 2 de Y cuadrada más 1 entre 4... Si quiere, no podemos escribir ya más integrable. Un cuarto de Y a la menos 2. O sea, se hace una integral de... las primeras que hicimos, ¿no? Y cúbica sobre 3 Y a la menos 1 entre menos 1 un cuarto de 1 a 2 o Y cúbica entre 3 menos o que su... menos 1 entre 4Y de 1 a 2 de 1 a 2 esta es la longitud y... Y cúbica entre 3 menos 1 entre 4Y y bueno, pues esto ya saben, ¿no? Sustituimos. A ver, sería 8 tercios menos 1 octavo menos... Ay, perdón. Es al revés. Menos 1 tercio menos 1 cuarto. Bueno, hacen esos quebrados, por favor. 8 tercios menos 1 octavo 1 tercio menos 1 cuarto y les da 59 aquí se arregla entre 24 y ya quedó la respuesta. Entonces, pónganle mucha atención a este porque este es así. Este es tipo de examen. Sí, porque lo demás está muy fácil. Este es tipo de examen. Y esto es la longitud de arco. Y ya se acabó ahí una tarea de este tema. ¿Sale? Gracias. Gracias.